¿Qué es la empresa emblemática del departamento del Cauca que le hace importantes aportes al sector salud? Venimos a aportar nuestro grano de arena para terminar este periodo de gobierno, para cumplir con las metas en el plan de desarrollo y un reto muy importante que viene hace muchos años con la idea y queremos que se cristalice que es el traslado de la planta a la nueva sede que será en la zona industrial. Ese y otros retos de la parte administrativa son los que estaremos aportando todo nuestro concurso para terminar y culminar este periodo de gobierno. Creemos que vamos a formar un gran equipo. Entró a ser el jefe de la oficina de planeación de aquí de la licorera y esperamos aportar con nuestra experiencia, con nuestro trabajo decidido y sobre todo a aprender juntos de todas las cosas buenas que tiene la licorera para el departamento y esperamos cumplir cada una de las metas que el gerente se ha puesto hasta el 31 de diciembre de este año. El gerente este año se ha propuesto unas metas muy altas y la idea es cumplirlas. Tenemos unas metas de venta este año proyectadas en 4.500.000 unidades y una meta de producción de 5.500.000 unidades, lo que significa un crecimiento del 25% y lo que va a permitir hacer unas transferencias al sector de la salud cerca a los 70.000 millones de pesos. Bajo este equipo y un ejercicio colegiado de trabajo articulado y obviamente con el acompañamiento de cada uno de los caucanos tendremos un resultado importante para lo que tiene que ver con el crecimiento de la empresa. Esto es Aportando al Cauca TV